Chicas, les voy a decir que cada una, al lado de su nombre, puede poner la unidad en la que pertenece, o si es invitada, de a qué persona la invitó, haciendo clic en la parte de participantes, ponen cambiar nombre, y ahí agregan el nombre de la unidad, porque hay muchas que no tienen unidad, para saber de dónde son, y después les vamos a mandar a sus directos, así las reconocen. Perfecto, gracias. Gracias, Jessy. Buenísimo. Es importantísimo. Que pongan de qué unidad son. Les cuento un poquitito, porque por ahí hay algunas que ya escucharon sobre Mary Kay, y otras no. Mary Kay es una empresa, como dice acá, de Estados Unidos, de Dallas, que se dedica a la venta directa. ¿Y quién fundó la compañía? Una gran mujer. La compañía fue fundada por una gran mujer con principios. La señora Mary Kay Ash. La fundó en 1963. ¿Qué es lo que hace Mary Kay? Mary Kay prueba, fabrica, desarrolla la mayor cantidad, la increíble cantidad de productos, tanto sean maquillajes, cremas para el cuerpo, para la cara, perfumes, fragancias de hombre, de mujer. Y además, no sé si saben, pero muchos de esos productos también se desarrollan o se envasan en Argentina. Vamos a hablar un poco de Mary Kay, de su fundadora, de la señora Mary Kay Ash. Como dice acá, Mary Kay fue una señora, una mujer fuera de serie. ¿Por qué? Porque fue una gran empresaria, y hizo que de un pequeño local en Dallas, en Texas, de Estados Unidos, simplemente empezó con cinco productos, cinco productos. ¿Saben cuál fue uno de los primeros productos? La crema extremoliente, la de noche, la naranja, la que también en el tratamiento manos de seda, es el primer paso. La señora Mary Kay trabajaba, ella empezó, escuchen bien, la señora Mary Kay era ama de casa, estaba con sus hijitos, y en eso, en esa época, en los cincuenta y tanto, en la época que nací yo, en el cincuenta y seis, cincuenta y ocho, le golpea la puerta a un vendedor de enciclopedias, y le dice, lo hace pasar, y el hombre le empieza a mostrar las enciclopedias, Mary Kay quedó enloquecida. La enciclopedia, en esa época, aún mismo, cuando yo era chica, era como el Google, tener el Google, viste que a vos te duele un poco un brazo y te metes a ver qué te pasó. ¿Cómo hacer una torta de naranja? Te metes y la haces. Tu gato no está comiendo, te metes y Google te lo dice. En esa época, era la enciclopedia. Esto se lo digo a las más jovencitas que van a decir, ¿qué será la enciclopedia? Bueno, la cuestión es que, ¿viste? Muchos no saben de qué estoy hablando. La cuestión es que yo viví en la época que no sabía algo y iba a la enciclopedia. Bueno, la cuestión es que este hombre le presenta eso, y era un producto caro. Entonces Mary Kay le dice, no, me encanta, me encanta, pero no lo puedo comprar. Entonces, el vendedor, muy inteligente, le dice, mire Mary Kay, vamos a hacer una cosa. Yo le dejo estas dos enciclopedias. Fueran volúmenes, gordos, así, ¿eh? Si usted vende cinco entre sus vecinas, usted se va a quedar con esta de regalo. ¿En serio? Dijo la señora Mary Kay. Ay, sería fantástico. Muchas gracias, porque a mis hijos esto les va a servir mucho para el colegio. Bueno, la cuestión es que se fue el vendedor, le dejó las enciclopedias, arriesgado el hombre, porque no la conocía a la señora. Pero vieron que nosotras tenemos este sexto sentido, y los hombres, algunos hombres que son sensitivos también, y dicen, esta es una buena mujer. La cuestión es que Mary Kay se sacó el delantal, que en ese momento se usaba delantal para todo, y salió con sus hijitos y las enciclopedias, casa por casa, casa por casa, mostrando las enciclopedias y hablando de lo hermoso. A la hora, a la hora, Mary Kay llamó con esos teléfonos que había que discar, llamó al, busquen la historia, antes no existía el WhatsApp, no existía el celular, entonces estaban esos teléfonos que había que discar, ¿eh? Bueno, entonces llamó al vendedor y le dijo, ya lo vendí, ya me gané la enciclopedia. Entonces el hombre fue y le dijo, ¿y por qué no vendés cinco más y empezás a ganar dinero con esto? Y eso es lo que hizo, y eso es lo que hizo. Y así Mary Kay empezó su carrera y empezó vendiendo enciclopedias. Acá dice, Mary Kay cambió de empresa y cuando tenía unos 50 años, estaba trabajando en una empresa de electrodomésticos, ¿sí? Ella como era muy buena vendedora, y ya a esa edad era muy buena vendedora, porque era la reina de ventas siempre y siempre lograba sus metas, porque no solamente tenía una meta, sino que la trabajaba. Entonces, ¿qué hizo? El dueño de la empresa la ponía para entrenar a nuevos vendedores. Esos nuevos vendedores subían a supervisor, subían a director de ventas, y ella seguía como capacitadora de nuevos vendedores. Entonces fue a ver al dueño de la empresa y le dijo, señor Gómez, ponéle, seguramente era Brown, Smith o algo así, ¿no? Leslie le dijo, usted sabe que yo hace años estoy trabajando en la empresa y estoy acá, estoy siempre, siempre dando capacitación y nunca me ascienden. En ese momento Mary Kay no estaba, era, no me acuerdo si viuda o separada. Entonces, y ella estaba a cargo de sus niñitos, entonces, de sus hijos, adolescentes. Entonces el dueño, ella le pide que la siena, entonces el dueño le dice, pero Mary Kay, son padres de familia, ellos necesitan un sueldo mayor y por eso. Entonces ella le dijo, yo también estoy a cargo de mi familia. ¿Qué le pudo haber contestado este hombre? No se imaginan. Le dijo, casate Mary Kay. O sea, éramos un cero a la izquierda en las mujeres. Ahora avanzamos un poquitito más. Y cuántas veces Mary Kay veía que las mujeres ganaban siempre menos que los hombres. Entonces ella se propuso formar un subcompañía con todo aquello que a ella le gustaría que pasara en su compañía. El reconocimiento, cosas que vamos a hablar ahora. Que la mujer tuviera una oportunidad de trabajo y que tuviera un ascenso. Acá dice, cuando Mary Kay se jubiló de una exitosa carrera de ventas, decidió escribir un libro para ayudar a la mujer a sobrevivir. Y en un mundo, como dice acá, dominado por los hombres. Hizo dos listas. Una de las cosas que había hecho bien, las compañías en las cuales había trabajado. Y la otra, la que ella pensaba que pudiera, que podrían haber hecho bien. Ella, sin querer, había creado un plan de mercadeo. Había creado un plan de mercadeo. Y con solo 5.000 dólares, chicas, solo 5.000 dólares, que tenía ahorrado con su hijo de 20 años, Richard Rogers, que ha venido acá a los seminarios, Mary Kay abrió su compañía de ensueños el viernes 13 de septiembre de 1963. El mes pasado se cumplió su aniversario. Y acá vamos a hablar de valores. Porque Mary Kay creó su compañía con valores. Yo les aseguro que esto fue lo que más me impresionó cuando ingresé a Mary Kay. Yo ingresé hace 22 años a Mary Kay. Uno de los valores... Bueno, la señora Mary Kay decía, Puedes hacer de tu vida un continuo dar. Si lo haces, serás tan feliz como nunca fuiste capaz de imaginarlo. El dar a los demás te llenará de un sentimiento tan especial que no podías obtener de ninguna otra forma. Díganme si no es una persona con una apertura especial. Bueno, los valores de que Mary Kay fundó su compañía fueron varios. Entre ellos, el principal es la regla de oro, que obvio que no es invento de Mary Kay. La regla de oro, ¿qué habla la regla de oro? Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Si vos usás la regla de oro a cada paso, sin duda te aseguro que Mary Kay te va a ir excelente. ¿Qué tiene que ver la regla de oro en Mary Kay? Todo, todo. Tiene que ver todo. Porque ahí vos cada vez te vas a preguntar, ¿Cómo me gustaría ser tratada si yo estuviera en su lugar? Entonces vas a desarrollar tu negocio con integridad, que es el corazón, la mejor manera de alcanzar el éxito. Y acá hay un ejemplo de cómo aplicar la regla de oro. Cuando te encuentras con una clienta, o con un posible inicio, porque ustedes son nuevas consultoras, hay algunas que no tanto, y hay algunas que no. Y fíjense, se están entrenando para ellas también poder dar el día de mañana esta capacitación, o poder hablar de esto cuando hablan con un nuevo inicio. Entonces, cuando te encuentras con una clienta, o te encuentras con un nuevo inicio, primero, primero, antes que nada, pregúntale si ya tiene una consultora de belleza. Porque si la respuesta es afirmativa, pensá, a mí que me gustaría que me quiten esta directora, que me quiten esta consultora, que me quiten esta clienta. La regla de oro. Espíritu de entrega. El segundo valor importante en Medicaid. Espíritu de entrega. A ver, un segundito, a ver qué están diciendo. Ah, no, nada. Bueno, el espíritu de entrega es dar sin esperar nada a cambio. Eli, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo dar sin esperar nada a cambio? Yo quiero que me compre, que me pague, que, ay, si yo le hago una limpieza de cutis, que me la pague. No, chicas, no. Nosotros damos sin esperar nada a cambio. Porque dando, se recibe. Dando, se recibe. Y eso es una ley universal. Es muy importante para tu negocio, Mary Kay. Ya, que uno de los notables beneficios es la imagen que vos vas a dejar. ¿Querés ser una consultora con espíritu de entrega? ¿Querés ser? Entonces te vas a hacer esta pregunta. ¿Doy siempre sin esperar nada a cambio? Cuando hago probar el manos de seda, ¿qué estoy pensando? Ay, me lo va a comprar, me lo va a comprar. Chicas, se nota en la mirada, en los palmillos que te salen. ¿Sí? Vos, abrí tu corazón. Vos le vas a hacer el manos de seda a esa, a la verdulera que tiene las manos tan ásperas de estar con las papas, con los productos. O la señora que está limpiando su casa y que con la lavandina se le arruinan las manos a tu vecina. ¿Sí? Se lo vas a hacer para ayudar a tu compañera, que es enfermera. O sea, se lo vas a hacer con el corazón limpio. Y así la venta va a venir sola. Nosotros no vendemos, la venta viene sola. ¿Sí? Damos a probar el producto. El producto habla por sí solo. ¿Sí? Obvio tenés que hacer un seguimiento. ¿Y qué te pareció? Sí tenés que hacer un cierre de venta. ¿Sí? Pero que no, en tu cara, no aparezca el signo pesos. ¿Sí? Porque eso se siente. ¿Eh? Tercero, nuestras prioridades. Mary Kay basó su compañía en los cimientos de su compañía. Esas son nuestras prioridades. Primero Dios. Después familia. Tercero carrera. Primero Dios. En lo que vos creas. En lo que vos creas. Crece en Alá, en Alá. Crece en Dios. En Dios. Crece en Jehová, Jehová. Crece en la energía universal. La energía universal. En lo que vos creas. ¿Sí? Primero Dios. Ese ser. Tenés que dedicar ese tiempo a estar con vos misma. A fortalecerte. Segundo, la familia. No podés estar todo el día trabajando, trabajando, trabajando y descuidando a tus hijos. Descuidando a tus padres. Descuidando a tus hermanos. ¿Sí? Segundo, tu familia. Y tercero, tu trabajo, tu carrera. Y sin duda el éxito va a ser tuyo. Sin duda el éxito va a ser tuyo. Cuarto, haceme sentir importante. Cada vez que te encuentres con alguien, acordate este cartel que habló la señora Mary Kay. Cada persona tiene un cartel que dice, haceme sentir importante. Para mí, ustedes son muy importantes. Para mí, ustedes son muy importantes. Porque se están conectando. Yo valoro eso. Estás dedicando esta horita a capacitarte. Te propusiste estar ahí presente para capacitarte. Como yo te valoro. Vos valorá a la persona que está frente tuyo. A esa clienta. A esa persona que le vas a hacer probar un perfume. A esa vecina que le vas a llevar las muestras en una bandeja del tratamiento TANWISE 3D que te llegó en tu kit. O que te va a llegar. TANWISE 3D que te va a llevar las muestras en una bandeja del tratamiento TANWISE 3D que te va a llevar las muestras en una bandeja del tratamiento TANWISE 3D. Una gran consultora Mary Kay. Y acá, ¿qué tenemos? Todos los premios que se ha ganado Mary Kay. Acá tenemos, chicas, mientras yo voy hablando, ustedes escriban si tienen dudas, ¿no es cierto? Acá, ¿qué tenemos? Todos los premios de Mary Kay. Todos los premios que tiene Mary Kay. Fíjense, tiene el premio Honoratio Alger al ciudadano americano destacado de la asociación Horatio Alger. La mejor emprendedora americana por el Instituto Smithsonian. Además, en Forbes, Mary Kay fue incluida en el libro a las mejores historias de negocios de todos los tiempos. En la facultad de psicología, en la facultad de administración de empresas y en muchas universidades, se nombra a la señora Mary Kay como un ejemplo de empresaria. Mary Kay fue reconocida como una de las cinco, cinco chicas, con todas las marcas que hay, ¿eh? como una de las cinco mejores marcas en cuidado de la piel a nivel mundial, mundial. Fue nombrada como una de las veinticinco personas más influyentes en los últimos veinticinco años, ¿sí? ¿Ustedes se dan cuenta en qué compañía están? La creación de esta compañía se basa en la premisa de ayudar a los demás. El espíritu de dar a los demás es el centro, es el corazón desde donde se rige todo lo que hacemos. Esa disposición de ayudar a los demás nos lleva a enriquecer la vida de las mujeres alrededor de su familia, de su familia y de ustedes. Y ahora la vida de los hombres que también están ingresando a Mary Kay y de sus familias. Y eso hace que también ayudes a el resto del mundo. En Argentina tenemos el Rosa Cambia Vidas, que es una iniciativa que ayuda a mujeres y sus familias alrededor del mundo. El Rosa Enverdece, tanto en el Rosa Cambia Vidas como en el Rosa Enverdece. Nuestros valores pueden darse nuestras acciones apoyando a organizaciones que empoderan a la mujer y también reducen el deterioro de recursos en la tierra. Fíjense en que un millón de árboles fueron sembrados por Mary Kay. Tenemos cero residuos en vertederos. Nuestras fábricas no echan residuos en vertederos. Hay un programa de reciclaje a nivel mundial de los envases. Empaque de productos sostenible, energía 100% renovable y materiales de empaque 100% biodegradable. Además, nuestro compromiso de ayudar, por ejemplo, de ayudar en la Casita de Colores, que es acá en Argentina, que ayuda a mujeres y niños golpeados y que sufrieron violencia de género. Mary Kay, y esto grábenselo porque hay campañas que dicen que usamos animales y no es así. No es así. Mary Kay no apoya la prueba en animales. Ni usamos productos, ni mismo las brochas son sintéticas. O sea, ni usamos productos animales, ni sus ingredientes, ni hacemos pruebas en animales. Mary Kay tiene más de 1.400 patentes registradas. El 100% de satisfacción que está en la página de ustedes. Aprendan a entrar en la página si no pidan ayuda a sus iniciadoras. Confiamos en que estarás satisfecho y notarás los beneficios de los productos de Mary Kay. Es por ello que la compañía, la única compañía que da el 100% de satisfacción. La seguridad tuya y de tus clientes es nuestra máxima prioridad. Y además los productos innovados para que tengas productos nuevos y para que puedas ofrecer lanzamientos exclusivos a tus clientes. Más de productos, acá más beneficios. Nosotros tenemos beneficios y ganancias. Un negocio Mary Kay a tu manera y según tu estilo. ¿Saben cuáles son las ventajas? Primero, tenemos productos de alta calidad. Tenemos un negocio propio, independiente. Tenemos ganancias ilimitadas. Bueno, antes voy a hablar un poquitito de cada cosa. Productos de alta calidad. Nuestros productos no trabajan en los niveles superficiales de la piel. Nuestros productos son de alta cosmética. Porque trabajan a niveles profundos de nuestra piel. Tenemos un negocio independiente propio. Yo les cuento, antes de entrar en Mary Kay, yo tenía mi propio negocio. Mi empresa. Empresa tenía. Yo era una empresaria. Trabajaba con mi marido en mi propia empresa. ¿Y qué pasó? Hubo una secretaria que me cerró el piso. Entonces, del día a la noche, chica, me quedé sin marido y sin empresa. Porque alguien me hizo firmar algo que me perjudicaba. ¿Vos tenés un trabajo seguro? ¿Seguro que es seguro tu trabajo? Mi hija menor trabajaba en una empresa de... ¿Cómo era? En un... Bueno, trabajaba en una empresa. Y de la noche a la mañana la echaron, chicas. Y no fue este año con el COVID. Fue el año pasado. Ahora hace un año. ¿Sí? ¿Vos tenés un trabajo seguro? ¿Porque cobras todos los meses? ¿Estás segura? Yo sí tengo un trabajo seguro. Porque tengo mi propia empresa. Yo estoy en Mary Kay. Tengo mi propia empresa. Porque yo, siendo empresaria, hace 23, 25 años atrás. Sí, 23 años atrás. Yo era empresaria. Tenía mi empresa. Yo creía que mi trabajo, más seguro que eso, que tener tu propia empresa. Sin embargo, del día a la noche, me quedé sin marido y sin empresa. Acá vos tenés un negocio independiente. Tan grande como vos quieras. Tan grande como vos quieras. ¿Por qué? Porque tu negocio puede tener 20 productos, 30 productos, 50 productos. Depende de vos. Depende de vos. ¿Qué querés tener? ¿Un kiosquito o un supermercado? O un hipermercado. Que ahora el domingo es el día de la madre y tengo muchos regalos para entregar. Porque los tengo ya mismo. Entonces, que tu negocio sea fácil o difícil depende de vos. Ganancias ilimitadas. ¿Por qué ganancias ilimitadas? Porque tenemos, por la venta de productos. Ahora lo vamos a extender más. Tenemos, por la venta de productos. Pero también tenemos, por la carrera increíble que tenemos. La carrera increíble que tenemos. ¿Sí? Entonces, horarios flexibles. Eso a mí me encanta. Me encanta. Me encanta poder ayer, por ejemplo, ir a visitar a mis nietas. Me encanta, por ejemplo, tener la posibilidad de hablar una hora por teléfono con una amiga que lo necesita. En el momento que lo necesita. ¿Sí? No, cuando mi jefe me lo permite. O como mi hija mayor, que ahora es directora, que tenía un trabajo, que si alguna de sus hijas, sus hijitas, bebés, se le enfermaba, iba yo a cuidársela. O la suegra. Pero ella no podía porque perdía el premio. ¿Sí? Entonces, tener un horario flexible, que te duele la panza, o no te sentís, tener un dolor de cabeza y decís, hoy me voy a quedar una hora más en la cama. O decir, hoy voy a hacer, voy a visitar a ella, a ella, a ella, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a capacitarme. Y organizar tu día. Tenés maravilloso reconocimiento, por ejemplo, yo me he ganado una camioneta, te podés ganar joyas, anillos, capacitaciones. Te podés ganar cursos de maquillaje, te podés ganar bolsos, bolsitos, valijas. Miren, yo acá tengo, miren lo que tengo acá. Miren si no es bonita. Esta valija hermosa, la tengo acá en mi oficina. ¿Sí? Lista, lista, para cuando digan, ya pueden viajar, chao. Y esta valija, la más chiquita, pues vienen dos valijas, la más chiquita la tengo llena de productos. Y cuando voy a visitar a una clienta, voy con mis productos. ¿Qué más? De ser una líder exitosa, exitosa. Y ahí entra en juego lo que dice de ganancias, de ganancias ilimitadas. Ganancias ilimitadas. Porque ahí empezás a darle la oportunidad aún a tu vecina, a tu pariente que vive en otra provincia, a tu amiga que vive en otra provincia. Y ahí, a partir de cinco personas, empezás a cobrar de la compañía un honorario que es muy, muy bueno. Tenés capacitación constante, como esta. En nosotras, en nuestra área, tenemos casi, te diría, todos los días capacitaciones. Tenés capacitaciones de maquillaje, del cuidado de la piel, de productos. Tenés capacitaciones de lo que necesites. ¿Y cómo podés lograrlo? Invitando a tus amigas a conocer los productos. Conociendo personas nuevas todos los días. Vas a comprar pan, vas al pago fácil, a depósito. Dale una tarjetita. Miren, tengo una consultora que no sé si está acá. No tenía el dinero para hacerse las tarjetitas. Escribió papelitos, uno por uno, a mano, y entregaba esos papeles. ¿Sí? Cuando hay ganas, no hay excusas. Entonces, vas en la calle, compras flores, estás haciendo compras, ahí le das. A una vecina, sé inspiración para otras personas. Y lo principal, te llegó el kit, usa los productos. Usa los productos. ¿Cómo pretendés, cómo pretendés que alguien quiera comprarte algo que vos no usás? ¿Cómo pretendés que alguien va a creerte si tenés la piel, no tenés la piel cuidada? De vos depende, de vos depende. Y además, cuando vos usás los productos, pasa algo mágico. Primero, porque te sacás una foto antes de usarlo. Y te sacás una foto a la semana y vas a ver la diferencia. Y la gente que te va a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste en Mary Kay? No, ¿qué te hiciste? ¿Fuiste al médico? ¿Qué te hiciste? No, estoy usando Mary Kay. Y vos vas a hacer la propaganda. Y además, cuando vos ves una buena película, cuando ves una buena película, ahora en Netflix, o en la televisión, no le decís a todo el mundo, ponete en YouTube la película tal, que es buenísima, el grado pacífico, me encantó. Hay unas frases increíbles, se las recomiendo de paso. Hay unas frases importantes, vas a ver que te va a encantar, mírala. ¿Por qué lo recomendaste así? Porque te encantó, con emoción. Y cuando vos recomendás algo con emoción, la persona lo percibe y lo va a quedar. Nosotras, como consultoras, además, tenemos materiales de apoyo de Mary Kay, que Mary Kay te ofrece. Te ofrece todas las herramientas que necesitas en tu negocio. Primero, tenés la revista Pausos que nosotras, como directoras, la tenés en la página. La página es esta, en contacto. Ojo con eso, que muchas de mis consultoras, me dicen, Eli, está mal el número de consultoras. Porque entran en Mary Kay Colombia, Mary Kay México, tiene que ser, tiene que ser, triple W, como dice ahí, Mary Kay, in touch, punto com, punto ar, punto ar. Porque si te metes en Google, te va a aparecer hasta la de Estados Unidos. Tienes que ser, punto ar, chicas. Entonces, ese es un sitio exclusivo para vos, con todo lo que necesitas, ¿sí? Para hacer el pedido. Hay uno de productos que te dicen los ingredientes, para qué tipo de clientes. Acá tenés todo lo que querés sobre productos. Capacitaciones. Capacitaciones del cuidado de la piel. Tenés capacitaciones sobre maquillaje. Sobre cómo trabajar en las redes sociales. Cómo abrirte una página de Facebook. Todo, tenés todo ahí. La revista Aplausos, también lo tenés ahí. Nosotras la mandamos siempre. En la revista Aplausos tenés todos los premios que tenés este mes. Los descuentos. Los productos en lanzamientos. Los productos que están en descuento. Las oportunidades. La revista Look, es la revista que algunas de ustedes acostumbradas a trabajar con otra línea. Le dicen, la revista, bueno, es el Look, nuestro Look. Que es increíble con los precios. Los que te mandan en la caja, vienen sin precios. ¿Sí? Si querés, lo podés anotar. ¿Sí? Yo prefiero que lo anoten. Si no, te imprimís la hojita de lista de precios y lo colocás adentro. Pero, el Look virtual, chicas, ahora, salvo la gente mayor, y bueno, yo tengo 63 años, no soy una pebeta, pero salvo la gente mayor que necesita el papel, ahora la gente nueva, la gente joven, ya no quiere papel. Ya el diario no se lee en papel, se lee en tu teléfono. Si tenés un folleto, lo tenés en el teléfono. Voy a tomar un poquito de agua. Seamos conscientes de eso. Seamos conscientes de eso. ¿Qué no tenés en la... Tenés de todo en la página. ¿Sí? Tenés de todo en la página. ¿Sí? Y en Mary Kay, ¿qué tenés? Dos días de ingreso. ¿Sí? Hasta, esperen, antes de seguir. Preguntas hasta acá. A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Sí? Que hayan tenido alguna duda. ¿Sí? Así seguimos. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Seguimos, entonces. Todo claro, buenísimo. Andrea, qué bueno que alguien me contestó que no había ninguna duda, aunque sea. Bueno. Bueno, chicas, en Mary Kay, bueno, si quieren escribir y tienen alguna duda, escriban, ¿eh? En Mary Kay tenemos dos vías de ingreso. Tenemos dos vías de ingreso. Por la venta de los productos y por la creación de tu equipo de ventas. Por el crecimiento en tu carrera, en tu carrera comercial, ¿sí? Como dice acá, ejecutiva. Y ahí, ahí, ¿sí? ¿Por qué? Por la venta de los productos vos tenés un tiempo limitado. Porque, a ver, tenés veinticuatro horas del día, de los cuales ocho dormís, te quedan dieciséis. Los otros ocho horas, las otras ocho horas, entre que haces la cama, haces las compras, cocinas, almorzás, merendas, cenas, desayunás, ayudás a tus hijitos a hacer las tareas, y qué sé yo, te quedan ocho horas de trabajo. Suponiendo que seas de esas que trabajan ocho horas, que de mis consultoras, ninguna trabaja ocho horas en Mary Kay, ¿sí? Pero, suponiendo que trabajes ocho horas, tenés ocho horas para mandar mensajes por Whatsapp, publicitar en las redes, en Facebook, en Instagram, contestar mensajes que te contestaron, salir a entregar productos, hacer una clase virtual, y llega un momento que se te termina el tiempo. Entonces, ahí está, tener nuevas socias, creación de tu equipo de ventas. Y ahí, es ofrecerle a aquellas personas conocidas tuyas, aquellas personas conocidas tuyas, el ingresar en Mary Kay, ingresar en Mary Kay. Por ejemplo, ¿qué ganancia querés lograr en 10 días? Y esto, chicas, está desactualizado, pero para que tengan una idea, está bueno. ¿Qué ganancia querés lograr en 10 días? Si vos vendés 30 productos, hoy es 15, hoy es 15 o, no me acuerdo qué 10 soy, a ver, 15, sí. Del 15 al 25, si vos vendés 30 productos, chicas, 30 productos en 10 días, son 3 productos por día, por Dios, 3 productos por día. Vos vas a ganarte 12.000 pesos, más de 12.000 pesos, más porque está desactualizado, calculando cada producto, 800 pesos, ¿sí? Y te vas a ganar un premio de disfrutar lo que amás en estos 10 días, que son hermosos, uno de los regalos. Pero si vos, en vez de en estos 10 días, vendés, en vez de 3 productos, 6 productos por día, vas a ganar 24.000 pesos en estos 10 días. No me digan que no está bueno eso. También contando que vas a ganarte también 2 premios de disfrutar lo que amás. Y si en vez de, en estos 10 días, de vender por día 6 productos, vendés 9 productos, no me digan imposible, anoten esta frase, por favor, anota esta frase, imposible es la excusa de los cobardes, anotala, no la anotaste, imposible es la excusa de los cobardes, si no lo intentás, nunca vas a llegar, si no te abajás para lograrlo, nunca vas a llegar. ¿Qué querés cambiar? ¿Querés cambiar el televisor? ¿Querés comprarte una bici nueva? ¿Querés cambiar la compu? Apúntate a esto. La señora Mary Kay decía, apunta a la luna, que si no llegás, caerás entre las estrellas. Lo peor que te pueda pasar, lo peor, lo peor, es que vas a ganar 12.000 pesos. Pero si ni siquiera intentás vender 3 productos por día, ¿qué va a pasar? Nada, la nada misma. Hacé que las cosas sucedan. Depende de vos, lleva un control de tu negocio, desafía tus límites, desafía tus límites. Miren lo que dice acá, anota tus ventas diarias, armate una grilla como esa. ¿Por qué yo te decía? ¿Por qué no pones 50 productos en 10 días? ¿Por qué no pones 50 productos en 10 días? Ya en 5 minutos terminamos. Pero quiero que te desafíes a esto. 5 productos en 10 días, son 50 productos. Anota tus ventas diarias, pedí seña, pedí seña, disfruta de tus ganancias. Y gana todos estos premios. Mira, premios mensuales. El cuaderno, este cuaderno, chicas, es gigante. Son premios hermosos. Disfruta lo que amás. Tenés el premio trimestral. El premio trimestral empieza este mes. Apunta alto el premio trimestral. Es una hermosa pulsera con dijes. Apunta al premio Esmeralda. Esmeralda 7200 puntos en un mes. En un trimestre, perdón. Pero lo podés hacer en un mes también. 7200 puntos en un trimestre. Empieza ahora octubre. Noviembre termina en diciembre. Y te ganás. Esa pulsera hermosa con los dijes. ¿Sí? Entonces, si no tenés la diamante, con el dije diamante, con 6000 puntos. En el trimestre. 6000 puntos en el trimestre. Son 2000, 2000 y 2000. O el rubí. Que son 4800 puntos en el trimestre. Sí, 1800. Sí, algo así. O la Zafiro. 1200 puntos por mes. Que es la más chiquita. Es lo mínimo. Si vos colocás una bol de menos de 1200 puntos, es que no ganaste nada. Nosotros no estamos para ganar, para llenar la heladera nada más. Es para cobrar un sueldo. Ponete eso en la cabeza. Y esa es la gran diferencia que tenemos en América y con las otras líneas. Nosotros estamos para más. Estamos para más. No es para el poquitito. Entonces, tenemos el círculo rosa, además, en tu voz, como nueva consultora, tenés tu primer mes. Colocando tu orden en tu primer mes, tenés uno de los set complementarios. Segundo mes, el otro set complementario. Tercer mes, tenés tu último set complementario. Acuérdense que es uno por mes. Y si no empezás tu primer mes, ya perdés los otros cuatro. Entonces, y ya en tu tercer mes, colocando una orden, una orden en el segundo y una orden en el tercero, ya podés acceder a los premios del círculo rosa, que primero te dan un labial, y después te dan, podés participar de los distintos premios y además de los descuentos increíbles. Bueno, mujeres, espero que les haya servido esta capacitación. Es la primera parte y...